Jóvenes Y fue la verdadera razón de mi vida Nuestros sueños sin temor Los jóvenes quieren ser felices Los jóvenes buscan la amistad Y al fin son de la vida el lugar Que prefiero porque tienen la verdad Brilla ya en tus ojos la felicidad De verme aquí junto a ti Mi alegría siento en mi Jóvenes, somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos Que vuelven y que guardan nuestro amor Brilla ya en tus ojos la felicidad De verme aquí junto a ti Mi alegría siento en mi Jóvenes, somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos Que vuelven y que guardan nuestro amor Música 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 Música